En este momento están pasando cosas horribles en ese hospital. Y todos aquellos que entran, jamás nadie los vuelve a ver. No es un aprecio normal, es el verdadero infierno. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Contéstame. Dime si el experimento fue un éxito.